Se da la partida, se da la partida con la velocidad que le mueve en flash de TV Cable en el último lugar Aurel y toma la punta Gerti, ha sacado un cuerpo de ventaja a la debutante Delky en el tercer lugar, por fuera Mayfair a su lado Shankar por dentro Chabela Vargas, luego Cascabelera Fanática a unos seis cuerpos a siete y medio Ponte Bonito y ha alejado a Aurel en el último lugar Gerti adelante, a cuerpo y medio Delky, por fuera Shankar junto a Mayfair apenas a dos y medio enseguida Cascabelera a tres cuerpos, a tres y medio Fanática luego está por dentro Chabela Vargas, alejados Ponte Bonito y Aurel van a tomar los últimos cuatrocientos de carrera Gerti adelante, a dos Shankar, por dentro Mayfair a tres y medio cuarta Fanática, falta para la meta doscientos cincuenta Gerti adelante, a cuerpo y medio Shankar, por dentro Mayfair faltan ciento cincuenta Gerti, por fuera Shankar, tercera Fanática cuarta Mayfair, faltan cien, Gerti adelante, Shankar a uno Gerti, Shankar a uno, Gerti primera Shankar fanática Mayfair, Chabela Vargas, Ponte Bonito Cascabelera Aurel, última Belgia y así llegaron